El ministro de Defensa, Guillermo Otero, aseguró que la tripulación del helicóptero accidentado tenía amplia experiencia y explicó las que serían las causas de este siniestro. El helicóptero ha tenido su mantenimiento normal, estaba en perfectas condiciones de funcionamiento, era un capitán con muchísima experiencia y yo diría que la hipótesis más probable fueron circunstancias de mal tiempo.